Que me he ido... Perdón, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. Ya, ya. Chepa. Calma. Sí, sí, no, es que le estaba dando la rueda del ratón y tenía vida propia. Si yo lo estaba viendo, pero no podía pararlo. 10.300. Retorno y guardar. Entonces, nos volvemos. Entonces, también estaba dando un error la cuenta de resultados, que ha aparecido después de introducir el balance, en el que indicaba que el excedente que estaba incluido en el patrimonio neto no coincidía con el que había aquí. Por eso va haciendo esas comprobaciones que nos resultan de utilidad para que contablemente esté cuadrado. Tomamos en la nota 13, ingresos y gastos. Entonces, volvemos a ingresos y ya no nos da error. ¿De acuerdo? Porque ya hemos solucionado el problema. Bueno, solo queda aquí, porque sepan que aparece la pestaña de otros resultados. No tenemos ninguna cuantía en otros resultados. En caso de que lo hubiera o que quisiera dar alguna explicación, se introduciría en este texto. Vale, pues con esto tenemos la nota de ingresos y gastos. En el ejemplo que hemos puesto, los ingresos provenían de subvenciones, donaciones y legados. Por eso, en esta pestaña tenemos que introducir esa información…, en esta nota, perdón. Esta nota está también organizada por pestañas, en el cual tenemos primero la información de los movimientos de las partidas y luego información complementaria, pero obligatoria, sobre las características. Que es información que ahora veremos adicional sobre esas subvenciones, donaciones y legados. A ver, un detalle que, bueno, que es importante, sobre todo porque no es fácil luego seguirlo. En esta nota, directamente la aplicación, aunque luego no lo haga así, está incorporando, pero en la versión que tenemos ahora, está incorporando de la cuenta de resultados la cantidad que hemos introducido como subvenciones, donaciones y legados. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, pues yo me iría a la pestaña de características diciendo ya está…, porque no tengo movimientos del balance de situación, porque no he tenido ninguna subvención, donación o legado de capital y no tengo que hacer nada. Bueno, pues aunque no hagamos nada, le tenemos que dar a guardar. Si no le damos a guardar, no incorpora realmente ese dato y luego nos dará un error de que no está complementado. Esto ya lo hemos detectado, porque al principio… y se corregirá, pero para quien esté trabajando ahora, simplemente dar a guardar. Digamos que lo que nos muestra es informativo, pero hasta que no le damos a guardar, no introduce esos 10.300 euros en la nota 14. Ahora, nos vamos a características, la siguiente pestaña, y aquí tenemos que aportar información individual sobre cada uno de los componentes de esas donaciones que sumaran 10.300. Yo aquí voy a considerar que es una única donación, pero aquí tendríamos que detallar por cada uno de ellos. Entonces, de la misma manera y la misma filosofía que con otras notas, al principio solo tengo una línea de totales y le voy dando a añadir subvención, donación o legado. Quien lo ha concedido es una entidad privada. Identifico a la entidad. Finalidad y elemento adquirido con la subvención para becas o sin finalidad específica o para adquirir un activo y entonces sería una de capital y estaría en los movimientos. Pero la finalidad para que sea concedida la beca. Y esta ventana, esta pestaña está organizada realmente. Esta segunda parte es continuación de la primera, es que no cabe en la misma línea. Entonces, esto es información sobre esta misma donación. Es decir, vamos a decir quién es la entidad concedente, la finalidad, el año de concesión, pero estamos hablando de la misma entrada. Lo que pasa es que no cabe en una sola línea. Año de concesión, 2017, pues estamos haciendo las cuentas del 2017. Periodo de aplicación este mismo año. Importe concedido, 10.300. ¿Imputado a resultado en ejercicios anteriores? Nada, porque es de este año. En este ejercicio, pues la totalidad. Y con esto ya hemos cumplimentado tanto la parte de movimiento como de características. Cumplimiento. Aquí nos obliga a que aportemos información, cualquier información relevante sobre el cumplimiento o no cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones. Pues nada, se han cumplido. Es que no me voy a… Pero nos obliga para que si hay algo que decir, se indique. Y si no ha habido ningún incumplimiento en las condiciones pactadas para la concesión de la donación o subvención, pues se indica que no ha habido. Pero sí que hay que rellenar, puesto que está considerada como una caja de texto obligatoria. Bueno, pues con esto, ahora ya sí que tenemos la nota 14. ¿Qué nos queda? 15A y 15B, fundamentalmente. ¿De acuerdo? A ver, nota 15A. La nota 15A lo que contiene es la descripción de las actividades. ¿Cuál es la filosofía de la aplicación con respecto a esta nota? A ver, en el ejercicio… Bueno, habrá fundaciones o hay fundaciones que el plan de actuación del 2016, porque ahora estamos en periodo de elaboración de las cuentas del 2016, ya lo hayan elaborado por la aplicación. Y esto, entonces, les va a pasar a todos el año que viene, porque… A casi todos. Algunos planes todavía estaban no elaborados. Porque la aplicación lo que hace es, si el plan de actuación ha sido elaborado por la aplicación, incorpora las actividades a las cuentas. ¿Con qué finalidad? Porque es que las fundaciones están obligadas a explicar la desviación en las cuentas anuales frente a las actividades que se previeron y que se identificaron en el plan de actuación. Entonces, para facilitar este hecho, ya importan las cuentas anuales aquellas actividades que se declararon en el plan de actuación. Y ahora veremos que, además, les indica que vienen del plan de actuación. Esa es una casuística. ¿De acuerdo? Entonces, la van a ver aquí. Cuando entramos en la nota 15A, aunque es la primera vez que entramos, resulta que yo ya tengo actividades. ¿De dónde las ha sacado? Pero, como les indica este TIC, las ha sacado del plan de actuación. Ha cogido el plan de actuación del 2017, ha visto que estaba hecho en la aplicación y lo importa. Estas actividades que están importadas del plan de actuación no pueden borrarse. Y entonces, ¿y qué pasa si una actividad no la ha hecho? Porque puede ocurrir. Bueno, pues si una actividad no la ha hecho, ahora les explicaré cómo vamos a indicar que no se ha realizado y que, por lo tanto, no hay que aportar más información. Y en la pestaña de desviación indicaremos que esa actividad no se ha hecho. ¿Y qué pasa si he hecho actividades distintas a las que introduje en el plan de actuación? Pues no pasa nada. Le vamos dando a añadir actividad y vamos creando las nuevas actividades. O bien, no tengo el plan elaborado del ejercicio 2016 en la aplicación y, entonces, aquí no me sale nada, pues voy añadiendo actividad y voy añadiendo las actividades. Y el otro caso que les quería comentar es fundación que, no habiendo hecho el plan de actuación del 2016 en la aplicación, sí que ha elaborado en la aplicación las cuentas del 2015, el ejercicio anterior. Entonces, para facilitar que muchas fundaciones tienen unas líneas de actividades, digamos, estables o que hacen actividades similares de un año a otro, la aplicación les incorpora, pero como modelo o como guía por sí les sirve, las actividades que declararon en las cuentas anuales del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Pero, cuidado, es una ayuda. Eso no significa que le doy guardar y ya está, porque no he hecho lo mismo del año anterior. ¿Vale? Y, además, incorpora el texto descriptivo, pero no los gastos. No vaya a ser que me equivoque, crea que lo he rellenado y estoy dejándolo del año anterior. Entonces, simplemente es en el caso del plan de actuación porque es obligado el hacer un análisis de la desviación entre lo previsto y lo realizado y en el caso de las cuentas del ejercicio anterior porque pueda servir de guía y de ayuda. ¿De acuerdo? En otro caso, le vamos dando a añadir actividad. ¿De acuerdo? Como les decía, en este ejemplo tengo dos actividades importadas del plan de actuación. Quiero… Bueno, la primera, pues vamos a verla, es dar becas. Entonces, esta actividad que, como les indica este TIC, está importada del plan de actuación, no me deja ni borrarla ni cambiarle el nombre. Porque es que, si no, no la puedo comparar. Pero, ¿qué es lo que no solo me deja, sino que debemos hacer? Cambiar la descripción. A ver, yo cuando hice el plan de actuación hablaba en futuro. Cuando hago las cuentas anuales tengo que hablar en pasado, tengo que decir qué es lo que he hecho. Cuando yo hice el plan de actuación pensaba dar 25 becas. Como luego resulta que no he podido, he dado 20. Pues, entonces, cambio la descripción obligatoriamente, porque nunca me va a valer la descripción del plan de actuación, que era una previsión y que el tiempo temporal era futuro. Y digo, se han dado 20 becas. Si tengo que cambiar algún otro dato, pues, que al final se ha dado en otra ubicación geográfica o cualquier cosa, lo cambio. Si la consideré como propia y resulta que luego he decidido que eso mismo que estaba haciendo y que pensaba que solo me iba a dar un curso de formación, que pensaba darlo solo a personas sin recursos y al final tenía tanto éxito que lo he dado a más gente y he cobrado un dineral que me ha servido para financiar otras actividades, con lo cual se ha convertido en una actividad mercantil. Pues, la cambio. Y todo luego lo explico en la pestaña de desviaciones, pero parto de la actividad que declaré en el plan de actuación. Otra información que es obligatoria rellenar para una actividad es los recursos humanos empleados, los beneficiarios y los indicadores. La aplicación me incorpora los datos del plan de actuación que están en las columnas previsto. Esta actividad de analizar a quién le voy a dar becas lo hace un patrono, que mira a quién se las voy a dar, que no es persona remunerada, por lo tanto, es voluntario desde el punto de vista de que no cobra y, pues, es una persona y, al final, le ha dedicado 40 horas. Y, en cuanto a los beneficiarios, pues, en vez de 25 se me ha quedado en 20. Y el indicador, pues, me está…, como puse como un indicador, que aquí no describí mucho, a ver a cuántos llegaba, si llegaba al 100% o menos, pues, me quedaba en 20. Entonces, con esto ya he conseguido adaptar esta actividad a la realidad de lo hecho, partiendo de lo que me ofrecía la aplicación que había en el plan de actuación. Y ahora resulta que quiero mostrarles un ejemplo de cómo tratar una actividad que, aun estando en el plan de actuación, al final no la he podido hacer. Entonces, estuvimos analizando un poco diversas opciones. Entonces, hay dos casos de actividades que nos daban…, que creaban problemas. Son las actividades del plan de actuación no realizadas y otras actividades que, por regla general, la aplicación obliga, pero sobre todo para que no se olvide, a que toda actividad se le impute en gastos. Y entonces, hay gente que dice, pero es que yo he hecho una actividad que no me he gastado un duro, porque la han hecho dos colaboradores y ni he pagado local, ni he pagado nada, no me he gastado nada. Es decir, puede haber actividades, que son actividades hechas por la fundación y que no tienen ningún gasto. Y esto, pues, antes la aplicación te obligaba a poner un 0,01, porque nos obligaba a poner gastos para evitar esa otra…. Bueno, pues, lo que hemos hecho es crear una posibilidad, que es una actividad sin gastos imputables. De esa manera no te obliga a poner los gastos y también nos sirve para estas actividades del plan de actuación que no se han realizado. Es decir, si yo selecciono, me voy a la otra actividad, porque resulta que yo había previsto alquilar un local que, aun no siendo de la fundación, porque no lo tengo en el balance, me lo dejaban por una concesión que tampoco estaba valorada económicamente. Bueno, el caso es que tenía unos ingresos, no lo he podido hacer y entonces esta actividad no la he realizado. Si no la he realizado, no quiero poner gastos, no quiero poner nada. Entonces, la selecciono, si ven aquí, debajo de la descripción tenemos actividad sin gastos imputables. Como les digo, este TIC lo pueden utilizar para actividades que no han ocasionado ningún gasto y para actividades no realizadas. Y en el texto pongo no se ha realizado la actividad. Con lo cual, ya no tengo duda de que esto que estaba en el plan de actuación y que luego tendré que explicar en la columna de desviaciones por qué, al motivo por lo que no se ha realizado. Entonces, en este caso, yo le puedo dar a guardar y no me obliga, luego veremos que no me obliga ni a poner gastos, ni a introducir beneficiarios, ni a introducir nada. ¿De acuerdo? Es el tratamiento de aquellas actividades no realizadas o actividades sin gastos. Si no ponemos esto, nos obliga a indicar gastos y toda la información relativa con las actividades. Bueno, esta es la pestaña, digamos, descriptiva, clasificación de las actividades desde un punto de vista descriptivo. Vamos a irnos ya a los dineros. Recursos económicos empleados por la actividad. Cada una de estas pestañas va a estar ofreciéndonos la información de las actividades que hayamos declarado en la primera, en la de clasificación de actividades. Como no he añadido ninguna nueva, sigo arrastrando las dos que tenía en el plan de actuación. Vale, pero esto es recursos económicos por actividad. ¿Cómo entramos al contenido que tenemos que incorporar en cada aplicación? A través, como siempre, del icono documento. Entramos. Y aquí tenemos ya columnas de gastos. El importe previsto, de dónde viene, del plan de actuación. Importe realizado específico en la actividad e importe realizado común en la actividad. A ver, la primera columna, importe realizado específico, va a recoger aquellos gastos que han sido debidos 100% a la actividad. Es decir, yo he dado una beca, pues los 6.000 euros de la beca son específicos de la actividad. Pero yo puedo tener cierta infraestructura común, puedo tener el famoso ordenador, que es lo único que tiene esta pobre fundación, que la puedo utilizar este año solo para esta actividad, pero a lo mejor otro año he tenido otras actividades. Y la amortización, porque en este caso ya no es un gasto, del ordenador solo tengo la amortización, pero que contablemente me va a reflejar un gasto. Esa amortización la puedo repartir con un criterio objetivo, según dice el plan general contable, que los gastos comunes podrán repartirse con un criterio objetivo entre las distintas actividades. Entonces, la forma lógica en este caso de imputar los gastos y las amortizaciones, que es lo que tengo aquí del inmovilizado, asociado a la actividad, becas, sería ayudas monetarias. ¿Cuántas becas he dado? ¿Qué dinero he dado en becas? 6.000 euros menos 6.000. Pero el inmovilizado lo considero un bien común, de parte de la infraestructura, pero voy a imputar el 100% a la actividad porque no he hecho otra. Si hubiera hecho dos actividades, podría repartirlo entre las dos actividades. Eso es lo que pretende reflejar las columnas específicos de la actividad y común repartido o imputado a las actividades. Entonces, en este caso, pongo la amortización como común, pero imputado totalmente a la actividad porque no he hecho otra cosa. Le damos a guardar, que he perdido el guardar. Bueno, en el caso que nos ocupa, como la otra actividad la hemos declarado como sin gastos, pues no tengo que rellenar nada. Más bien, más vale que no rellene nada que la he declarado sin gastos, pero no me obliga a rellenar nada. Estas son las dos pestañas fundamentales de clasificación de actividades, que es la parte descriptiva, recursos económicos, que son los gastos. Esta otra pestaña, recursos económicos de las actividades, que la vemos muy gris, es que es una información agregada que introduce automáticamente la aplicación y que simplemente es un resumen de todo lo que hayamos puesto para cada una de las actividades. En este caso, solo crea dos columnas porque hay dos actividades. Si tuviéramos diez actividades, nos crearía diez columnas e importaría automáticamente para tener una tabla resumen. Aquí no tenemos que hacer nada. Recursos no imputados. Pues en esta pestaña se recogen aquellos recursos que no son imputables a las actividades, que no son imputables a ninguna actividad. Las actividades de la Fundación se pueden clasificar en propias y mercantiles y cada una de las actividades, tanto propia como mercantiles, tiene su propia columna, porque va a estar declarada en esta parte como una actividad diferente. En el momento que aquí declaramos una actividad, luego vamos a tener una columna de gastos dentro de la pestaña, esa actividad y en el total. Entonces, los recursos no imputados son aquellos no imputables a ninguna de las actividades declaradas. ¿De acuerdo? Recursos obtenidos. Bueno, pues hasta aquí estábamos con gastos, ahora estamos con ingresos. También en la nota 15A hay que recoger cuáles son los ingresos. Nos aparece lo previsto en el plan de actuación y lo que vamos a incorporar es realmente lo que hemos tenido. ¿De actividades mercantiles? No hemos tenido nada porque no hemos alquilado el local. ¿De aportaciones privadas? Pues al final hemos conseguido 10.300. Y, bueno, nos queda importante desviación. Aquí deben explicar las desviaciones entre el plan de actuación y de las actividades recogidas en el plan de actuación y lo que realmente se ha hecho, que es lo que está recogido en las cuentas anuales. No, se ha alquilado el local. Y además diríamos por qué, no he conseguido, no me lo han dejado. Bueno, pero es la… Es decir, es la parte descriptiva de qué desviación ha habido. Bueno, con esto tenemos la nota 15A, que es la parte descriptiva de las actividades. Vamos a la nota 15B, destino de rentas e ingresos. Vale, esta nota también está organizada por pestañas. Veremos que no solo hay que rellenar la primera, también hay que detallar luego los ajustes positivos y negativos, si los haya o las inversiones en caso de que los haya. Bueno, a ver, primer consejo. Las casillas grises son porque las importa la aplicación. Bueno, para que importe el resultado contable hay que darle a guardar. Le damos primero a guardar y ya debe ser que se le… Esto también lo van a cambiar, pero bueno, ahora mismo, si no, introduciríamos cualquier dato, le damos a guardar y ya lo recoge. Pero para poder calcular la base de cálculo, que es sobre la que tenemos que aplicar ese porcentaje, que según la ley de… y el reglamento de fundaciones está obligado a dedicar a fines propios, el punto de partida para obtener esa base de cálculo y esa renta a destinar es el resultado contable. El resultado contable se corrige con determinados ajustes, que es simplemente ir leyendo lo que nos ponen aquí. Así, dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afecta a actividades en cumplimiento a fines. A ver, si tenemos un inmovilizado que solo estamos utilizando para actividades mercantiles, aquí no tenemos que introducir su amortización. ¿De acuerdo? Entonces, aquel inmovilizado afecta a actividades en cumplimiento a fines. En nuestro caso, el ordenador solo tiene actividades propias en la fundación y, por lo tanto, no hay ningún problema. Pongo los 300 euros. Gastos comunes y específicos. Esto recuerda lo que hemos hablado en la nota 15A, de que cuando estábamos imputando los gastos a las actividades, le imputábamos tanto los gastos específicos, que son los generados directamente por esa actividad, como aquellos gastos comunes que se han repartido de forma…, con un criterio objetivo entre las actividades afines. Pues, todos esos gastos se incluyen aquí. En nuestro caso, pues, son los 6.000 euros de gastos de las actividades afines. A ver, este dato es muy fácil obtenerlo de la…, voy a dar a guardar, que no quiero perder nada…, de la nota 15A. Nosotros luego lo comprobamos, ¿está correcto? Con la nota 15A. En el resumen económico de actividades, con este total de gastos, porque consideramos que los no imputados se habrán puesto aparte. ¿Vale? Perdón, perdón. Acabo de decir una burrada. No con el total, con el total de las actividades propias. Es decir, es que aquí solo tengo una propia. Imagínense, aquí tenemos actividad 1 propia, actividad 2 mercantil. Tiene que recoger simplemente los gastos de las actividades en cumplimiento afines. ¿Vale? No el total, que es lo que muchas veces estamos tentados a hacer. ¿Vale? Es decir, el total de los gastos, incluyendo específicos y comunes imputados a esas actividades, en cumplimiento afines. Entonces, en el caso de que solo haya actividades propias, sí se comprueba muy fácil desde esa tabla, pero en cumplimiento afines. ¿Vale? Bueno, pues en nuestro caso, que es muy sencillo, solo teníamos que corregir con los gastos de la actividad propia, la amortización. Y ahora tenemos, con eso tenemos la base de cálculo. De estos 10.000, ¿qué cantidad? Pues a suponer que la fundación dice que con 9.000, le damos a guardar a ver si con 9.000 cumplimos. Pues con 9.000 es un 87.000. Pues la renta a destinar la fundación se obliga a, en este ejercicio y en cuatro ejercicios posteriores, dedicar 9.000 de ese total que tenía afines. Ahora veremos que este año ya ha dedicado 6.000, pero le quedan 3.000 que tendrá que dedicar en el futuro, afines, que no se lo podrá gastar en otro tipo de actividades que no sean actividades afines. Esa es un poco la filosofía. De aquí lo que deducimos es, se ha gastado 6.000 en las becas, pero se compromete a gastarse 9.000. Con lo cual, tiene tres o cuatro años para cumplir lo que vaya generando en los años sucesivos, más esta deuda con fines que contraen este año. Bueno, con esto tenemos la parte principal de la nota 15B, pero el plan general contable nos obliga a detallar los ajustes positivos del plan general contable, perdón, del resultado contable. Si no lo hacemos, nos va a dar un error al final y nos va a decir que no está cumplimentada esta parte. Vale, entonces, tampoco pasa nada. ¿Qué es lo que tenemos que ir aportando información de cada una de las partidas que componen los ajustes, tanto de la amortización como de los gastos? Añadir dotación a la amortización. Bueno, pues la amortización que teníamos es amortización del inmovilizado, número de cuenta 680, detalle del elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento a fines, pues el ordenador. Dotación del ejercicio a la amortización, 300 euros. Que si no, no me deja llegar. Que se ha quedado, no se ha refrescado la pantalla. No, me deja. No, voy a dar a guardar. Es que como está abierto el desplegable, no ocupa más la pantalla. Bueno, ¿importo total amortizado? Pues llevábamos dos años amortizando 600 euros. Pues con esto tenemos ya el detalle de la amortización. Añadir… No, dotación al deterioro no teníamos. Un detalle importante. Si les ocurre, como he hecho yo, que he añadido una partida que no quiero, tengo que quitarla. Ahora, si no la quito, me va a decir luego que falta la descripción. ¿Vale? Entonces, para eso así ya nos familiarizamos con el uso del borrar. Lo que sí que tenemos que añadir es el gasto común, que es una ayuda monetaria, gastos por ayudas y otros. ¿Qué es la cuenta? 640, creo. Bueno, voy a inventar. El detalle del gasto son las becas. Bueno, pues 650. El detalle es que son becas. Criterios de imputación a la actividad propia en cumplimiento a fines. A ver, esto que también produce bastantes dudas. Va relacionado con lo que comentábamos antes de los gastos específicos y comunes. Si este gasto, como son las becas, es un gasto específico de la actividad, pues es 100% actividad propia. Entonces, el criterio de imputación es específico de la actividad o 100%, digamos, es que va directamente relacionado. Pero en el caso de que este detalle del gasto sea de un gasto común, el patronato tiene que haber decidido un criterio objetivo por el que reparte. Pues supongamos, el famoso gasto de administrativo, pues se dedica a hacer cuatro actividades o la fundación tiene cuatro actividades y en todas colabora este administrativo. Pues se puede decidir que el reparto del gasto es en función de las horas dedicadas a cada actividad, proporcional al número de horas dedicadas o proporcional al gasto de la actividad, pero un criterio. En este caso, como el gasto que tenemos es un gasto específico, pues ponemos específico de la actividad, es que no tengo que repartir nada. Es el criterio directo o 100%, como queramos, pero lo que pretende recoger es cómo he repartido los gastos comunes entre las actividades. Y como aquí ya no tenemos nada más en esta, le daríamos a guardar y ya está toda la información, la nota contiene errores. Que no he puesto la cuantía. Aquí ven cómo nos va guiando. He rellenado el criterio, he rellenado las becas, la descripción, pero no el importe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en la cuenta de resultados el gasto era de 6.000. Pues nada, 6.000 y guardar. Y ya nos dice que ya no hay errores. Bueno, nos quedan dos notas y presentar las cuentas, terminarlas y presentarlas. Nota 16. Operaciones con partes vinculadas. A ver, esto es la información requerida en el Plan General Contable. También se basa en lo que hay en el balance, como no ve… Bueno, no, perdón. Aquí directamente lo que nos pregunta es si hay o no hay partes vinculadas, pero es obligatorio indicarlo. Pues no es socio colectivo, no posee o no… Es decir, ni es forma parte de un grupo ni tiene control sobre otras. Pues ya está, guardar. Aquí se introduciría, en el caso de que sea empresa de grupo, información o que tenga… Sí, que tenga participación de las participadas, es decir, el número de participaciones, el valor contable, bueno, toda la información que requiere. Y aquí se describirían las operaciones con las partes vinculadas. Y la última nota, que también es, digamos, complementaria en información, sobre lo que ha sido el devenir de la Fundación en este ejercicio, se indican si ha habido cambios… Gracias. Gracias.